Vuelvo a la vieja casa y la calle vuela Donde feliz pasé mis primeros días En la entrada hay un santo con una vela Mi guitarra y mi cuantro están todavía En el cuarto la vaca y los carricochos Y una carta de amor en viejo papel Hay unos cuantos discos setenta y ocho De viejos tangos que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto Caminando a tropiezo con los recuerdos Y lo añejo me invade con su fragancia Hay uno que otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro viejo y enfermo Aquellos parronguianos sin personajes Los de la idiosincrasia del buen Zuliano Los que hacían más a verlo lo cotidiano Hoy han cumplido su misión y están de viaje El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto Esa chiquilla inquieta que fue mi amor La que grabó en un árbol que me adoraba La conseguí en el barrio y de la emoción La perla de llanto rodó en su cara Nos abrazamos fuerte con furia loca Y juntos recordamos los amoríos Recorrió por mi cuerpo un escalofrío Pues nuevamente probé la miel de su boca El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto El barrio de mis andanzas donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza de pasar mi selecto ¡Gracias!